Buyo Luis, un personaje aquí en el barrio de Alberto Lleras Camargo, aquí en la central, ¿no? ¿Usted en qué año llegó aquí a Siloé, a Lleras? Tenía dos años. ¿Y cuántos años tiene ahora? Es como 67. 67. Recuerde que hace 35 años, el edito y la policía y el día se metieron aquí a esa cara al M-19. ¿Usted recuerda eso? Sí. ¿Qué pasó ese día, esa semana? Estuvieron ahí por aquí, ¿cuándo está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la M-19? Ah, ¿le abrigaron a usted? Sí. Estaba yo para arriba por los muros, cuando entraron allá, a una casa y me hicieron salir. ¿Te hicieron salir? Para explicar a dónde está la M-19. ¿Pero cómo fueron esas noches, esas tardes y mañana se acaba con el ejército? Ah, claro. ¿Qué pasó hace 35 años? Había balas y todo eso. ¿Sí? ¿Y había gente que le ponían también toallas y capuchas para ir a decir quién eran del M, ¿no? Sí. ¿Para capturar a la gente del M? Pues ahí había uno que, un megarito que estuviera con ahí todo, todo capuchera para que no se conociera. ¿Sí? ¿Y cuántas personas del M-19 agarraron en ese tiempo? A nadie. ¿A nadie agarraron? Yo me acuerdo, a nadie. ¿Por aquí bajaban muchos soldados, muchos policías? ¿Y qué le decían a la gente? Que no sabía, que está la M-19 por acá. Ah, bueno, las historias del viejo Luis, que llevo aquí sesenta y pico de años, y es un hombre reconocido y que estuvo pues en esa operación Navidad Limpia, ¿no? En el 85 a 35 años. Saludos pues para todo el mundo. Bueno.